En Navidad es difícil decir no al amor, en Navidad es muy fácil hallar el calor, en Navidad no te pierdas la oportunidad de celebrar que la Navidad es para festejar. Siente el calor, vive el amor, da felicidad amando, canta la canción llena de ilusión, siembra la verdad cantando, en Navidad hay que festejar la felicidad de celebrar en Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!